Ya comienza un nuevo programa en D-Box Radio punto com Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba D-Box Radio, como arroba D-Box Radio Estamos ya de lleno conversando con Cecilia Iturra, médico saludista, experta en salud laboral con quien hoy día vamos a conversar de lo humano y lo divino, pero de cosas que tienen que ver muy importantemente con la contingencia ¿Qué tal si en vez de tratar enfermedades graves las prevenimos? ¿Qué tal si en vez de tratar enfermedades laborales las evitamos? ¿Qué tal si en vez de estar preocupados por la conversión de cama evitamos las enfermedades respiratorias? Así es que tenemos mucho que conversar. Muy bienvenida, querida doctora Iturra. Muy bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Qué gusto volver a vernos. Gracias por la invitación. Claro, y la doctora Iturra, que yo le voy a decir, Ceci y Luden de aquí en adelante, o Ceci, nos conocemos desde hace cuarenta y tantos años, no sé cuántos, porque éramos compañeras de curso y éramos compañeras de curso porque yo tengo apellido de H y ella tiene apellido de I, así que éramos compañeras del grupo. Chico, querida Ceci, cuéntanos un poquito de ti para que los auditores te conozcan y podamos contextualizar por qué estamos como en lugares tan distantes de la medicina, pero tan complementarios. Súper. Bueno, egresamos en 1987, nosotros egresamos y yo me fui de médico general de zona a Doñigüe, a una comunidad rural. Quería ser un médico integral, que mirara de todo. Y ahí estuve tres años. Y un día estaba atendiendo y llegaron 15 personas intoxicadas por plaguicida. Venían de un fondo en que estaban raleando uva y por descuido, o sea, por no prevención, estaban aplicando este producto aire arriba, por decir, corridas arriba. Y como el viento estaba a favor de los trabajadores, hubo una intoxicación masiva. Masiva. Masiva, de hecho, en esa oportunidad avisé rápidamente al hospital de Rancagua para que desocuparan la UCI, porque necesitaban varios ya de esos pacientes estar en tratamiento intensivo. Posterior a eso, dentro de esas personas venía una mujer embarazada. ¡Oh! ¡Temporeras! Una temporera, exactamente. Entonces, yo empecé a pensar en mi cuestionamiento a qué me quiero dedicar, dónde quiero producir los cambios. Empecé a pensar, yo estoy aquí adentro atendiendo a los enfermos en ese entonces, en el consultorio, y afuera están pasando las cosas que hacen que las personas se enfermen. ¿Qué tal si yo dedico mis esfuerzos a cuidar a la salud para que no se altere y que las personas no tengan que llegar a consultar a los consultorios, a los servicios de urgencia? Y ahí empiezo a buscar posibilidades, y en este país aún todavía no existe la especialidad de medicina del trabajo, o sea, aquellos médicos que están dentro de los espacios laborales y fundamentalmente hacen prevención. Y mi única opción fue, a través de una beca de salud pública, que mira la prevención, la epidemiología, optar allí y hacer una mención en salud ocupacional. Y eso hice, y de lo cual estoy feliz, llevo 35 años trabajando en eso, trabajo en el sector público, también en empresas privadas, dentro de los espacios laborales, propiciando la salud, fomentando el autocuidado, y evitando que las personas lleguen a transitar hacia la enfermedad, y traspasando herramientas para que la persona fundamentalmente contribuya con el cuidado de su salud. Estoy feliz, feliz, feliz. Si hubiera que hacer el camino, lo haría de nuevo, obviamente, y me siento que ayudo. Y sobre todo a la población adulta, Caro, porque siento que los adultos en general, que estamos en el mundo del trabajo, descuidamos un poco la salud, y llegamos a la atención cuando estamos complicados, o han pasado algunos días, y eso es porque en general los niños se controlan con el pediatra, los adultos mayores o de tercera edad o cuarta edad tienen tiempo para ir a sus controles, pero las personas adultas que estamos en los mundos laborales, y que somos importantes para el país también, porque producimos los bienes y servicios, están un poquito alejados de la prevención. Y por eso es que mi foco dentro de toda la salud pública preventiva está en el área de adultos. Por eso es que estoy inserta dentro de un espacio laboral. Mira qué lindo, yo creo que personas como tú han sido visionarias en este sentido, porque tenemos, claro, tenemos una mentalidad súper ganadora de jaguares, una mentalidad como en la economía, como que todo puede ser emprendimiento, todo puede ser como espontáneo, ¿cierto? Pero en la salud tenemos una visión completamente distinta, que es que el Estado nos tiene que cuidar, y el Estado nos tiene que prohibir cosas, nos tiene que pedir un pase de movilidad, nos tiene que encuarentenar, nos tiene que dar las vacunas. O sea, creo que el autocuidado en la salud personal, claro, ¿para qué decimos laboral? Pero en la salud personal es un concepto novedoso en ese sentido. Y cuéntame un poquito, ¿cuál es la definición que en salud pública se hace del autocuidado? Voy a ir un pelito más atrás. ¡Dale, dale! Hoy, si uno analiza las causas por las que una población se enferma, el 40% de ello tiene que ver con su estilo de vida. ¡Claro! No tiene mucha participación la genética, no tiene mucha participación la atención de salud, ni tampoco los contextos, tienen menos. O sea, en estos momentos si yo quisiera intervenir e impactar desde el punto de vista de la salud pública con acciones, tengo que apuntar hacia estilos de vida saludable. Eso lo demostró por primera vez Lalonde, un ministro de Salud de Canadá, y publica este gran estudio que aplica también para la situación biodemográfica y socioeconómica de Chile. Entonces, bajo ese paraguas de los estilos de vida saludable, es súper interesante analizar lo que es el autocuidado, porque en el fondo es la persona, nosotros, los que decidimos qué estilo de vida creo yo adoptar para mi bien. Entonces, en ese sentido es, tú le traspasas la responsabilidad compartida a las personas para que sepan y elijan, idealmente, el mejor estilo de vida que vaya en pro de la salud y disminuya los efectos de los riesgos a los cuales todos estamos expuestos, fundamentalmente por género, como por ejemplo el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, o por edad, las patologías crónicas que a ti tanto te emocionan, ¿no? Son mucho más prevalentes a medida que avanza la edad, el envejecimiento. Entonces, yo traspaso a esa persona responsabilidad compartida, estoy de acuerdo, pero él es el que tiene que estar empoderado de cuidar su salud. Va absolutamente contrario al paternalismo, porque el paternalismo no contribuye al desarrollo y al empoderamiento. Entonces, eso es autocuidado. Una persona que entiende el valor de la salud, la cuida, la fomenta y consulta preventivamente, como un chequeo de salud preventivo, por ejemplo, o tempranamente si tengo síntomas iniciales. Pero aquí, Ceci, déjame pararte el tiro para decirte que nos cuentes dos conceptos que son completamente como de repente contrapuestos. Uno es que tú dices hay que dejarle a la persona que decida qué le pone el cuerpo, cuál es que asuma su riesgo, ¿cierto? Pero la comunicación de riesgo tiene que ir desde parte de aquellas personas que son técnicos y que saben. Y te voy a poner un ejemplo súper concreto. Dos ejemplos. Uno, cuando el marketing de la comida rápida, de los alimentos ultraprocesados, del azúcar, de la sal, de las proteínas animales, te inunda el mercado y no hay ningún contrapeso desde el mundo de la ciencia. O bien, cuando hay voces que levantan temas y normalizan, por ejemplo, el uso de la marihuana inhalada como beneficioso, cuando no hay ninguna evidencia de ninguna naturaleza de que sea beneficioso para ninguna enfermedad. No quiero meterme en el uso medicinal por cáncer, qué sé yo, pero, por favor, o sea, creo que en esto también nosotros pecamos de ser, no solo no somos paternalistas, sino que tenemos una especie de disociación. Dejamos que las personas crean lo que la publicidad quiere que crean, pero desde la autoridad sanitaria se entrega la información de a gotas. ¿Qué piensas tú? Pienso que siempre hay oportunidades de mejora y el tema, o sea, para que alguien tenga autocuidado, tiene que tener concepto de riesgo, sus efectos y cómo controlarlo. Y pienso que las personas de los equipos de salud, y aquí hablo de todo el equipo de salud, olvidamos un poco la mirada de la capacitación o la entrega de información en un lenguaje claro y siempre incorporado, por ejemplo, en una atención de salud por una enfermedad. La prevención no está presente, Caro, y cuando a veces la hacemos, la hacemos en difícil. Los doctores, por ejemplo, en general, explicamos en un lenguaje incomprensible, técnico, ya, digamos, técnico, y no somos tan empáticos como usted entendió, a ver, repítame qué fue lo que usted entendió. Entonces, sí, oportunidades de mejora porque la clave para que un otro cambie la conducta es que tome conciencia. Y al tomar conciencia, eso requiere que la persona sepa. Y eso va a poder, entonces, que en el momento adecuado que le ofrezcan marihuana o que haya una linda publicidad de comida chatarra no saludable, él pueda con conocimiento entender cuál es el riesgo de uno y de otro y que él tome una decisión con información. Eso. Súper, súper importante lo que tú dices, porque en el fondo en este momento se está redactando la ley que va a regular, hay un proyecto de ley que pasó de la Cámara de Diputados por unanimidad al Senado, tiene que pasar por la Comisión de Salud, ¿cierto?, y quedó respecto al vapeo eximido, ¿cierto?, o exento de todas las normativas y restricciones que tenían los productos de tabaco. Y a mí eso me preocupa, porque la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Para decirlo fácil, nadie ha probado, ¿cierto?, que los vapeadores sean inofensivos, al contrario, ya se ha descrito una enfermedad que es la injuria pulmonar asociada al vapeo, que viene en brotes, que aparece, ¿cierto?, descrita en Estados Unidos justo antes de la pandemia y que la pandemia se la comió como tema importante, pero el vapeo no ha probado ser inofensivo, al contrario, los claims, como la consigna del vapeo es como que es menos malo que un cigarrillo, pero eso es una falacia absoluta. ¿Qué piensas tú de los vapeadores? Comparto plenamente y fíjate que interesante, porque en general las personas, yo les llamo bastones, así en las empresas donde yo trabajo, o sea, los bastones, los falsos amigos que yo utilizo para suplir algunas carencias que tengo de afecto, de autoestima, de incapacidad de saber ocupar mi tiempo libre, entender que el ocio es normal, entonces yo cuando estoy en esa situación de salud emocional, un poco alejada de la normalidad, ocupo estas sustancias que me provocan placer inmediato, ¿sí? Por descarga en el cerebro de neurotransmisores, absolutamente, y ahí me hago adicto, Caro, ahí me hago adicto y después dependo de este bastón en vez de mirar el cuidado de la salud integral, bio, psico, social, como lo define la Organización Mundial de la Salud. Entonces, qué peligroso que además empiezan a potenciar un riesgo para la salud, me hace tomar, si yo no tengo la información adecuada de los efectos, ¿no es cierto?, científicamente demostrado, como tú lo dices, yo puedo tomar doble mala decisión, no controlo algo y uso algo inadecuado de riesgo para la salud para su control, ¿se fija? Entonces, es un tremendo desafío para todos. Voy. Ahí, ahí perdón, es que me había, me había perdido. Bueno, sí, te agradezco muchísimo la respuesta, querida Cecilia, estamos conversando hoy día con la doctora Cecilia Iturra, saludrista, con una mención, ¿cierto?, en salud ocupacional, en la que quiero recordar y solamente agradecer a aquellas personas que se dedican a la salud ocupacional, porque en este país, querida Cecilia, si tú recordarás que la ley antitabaco, la ley que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados, pues justamente en protección a los trabajadores de aquellos lugares como los restaurantes donde se permitía fumar y que si ellos no fumaban iban a tener igual enfermedades y secuelas por la inhalación del humo de segunda mano, el humo ajeno. Bueno, hoy que tenemos aquí, aportas una normativa legal en que aparecen los vapeadores como un elemento que eventualmente podría también ser admitido en la sociedad, ¿qué tal si en diez años después nos damos cuenta de que era completamente nocivo para la salud? Yo te invito, querida Cecilia, a darle una mirada al proyecto de ley al artículo 20, en donde dice que la cantidad límite de nicotina que pueden contener son 45 milígramos, lo que es un absurdo, porque actualmente... Tienen nicotina. Entonces es como cuando se hacen esas ofertas del supermercado que se juntan los productos que salen más, pero que si uno los compra separado. ¿Qué te parece el aumento de la cantidad máxima de nicotina que pueden tener los vapeadores? Me parece de verdad una irresponsabilidad para el cuidado de la salud y yo creo que los equipos de salud tenemos que sentarnos a conversar con los legisladores y con los comunicadores sociales para transmitir la información correcta. Exactamente. Nosotros nos, el gallito por decirlo así, nos lo hace el mercado, ¿ya? Y los consumidores. O sea, en mercado refiero a los que ofrecen y a los que consumen, ¿te fijas? Entonces ese es nuestro desafío y creo que bueno que sale esta ley, la voy a revisar, y estoy de acuerdo en lo que tú dices, que la ley antitabaco ayudó, digamos, a controlar un poco la prevalencia, es mi experiencia. Yo trabajo en una empresa transnacional química hace 23 años y empezamos a trabajar, el primer riesgo que tomamos, yo trabajo allí desde el año 2000, y el primer riesgo hubo que tomar, ¿por dónde empiezo? Porque son tantos los factores de riesgo, alimentación, sedentarismo, hábitos tabáquicos, el primer riesgo que tomamos para trabajar como equipos de salud desde la empresa fue tabaco. ¿Y por qué elegimos el tabaco? Porque está demostrado que es el factor de riesgo que más mata en el mundo y que si yo saco el consumo de tabaco epidemiológicamente del mundo, se contribuye a mejorar la calidad de vida, disminuyen los fallecidos y disminuyen las enfermedades crónicas asociadas a consumo de tabaco, ¿cierto? Entonces, empezamos con entregando información, competencia, yo no sé si has escuchado alguna vez un concurso que estimula la OMS que se llama Déjalo y Gana, que es un concurso de alguien estimular que consume tabaco, y fíjate que nosotros hemos hecho dos veces ese concurso, en el 2005, en el 2007, y hasta el día de hoy, en la empresa donde yo trabajo, hay personas que con esas intervenciones, bien dirigidas, con cariño, con estímulo, con entrega de información correcta, hasta el día de hoy nunca más han fumado, Caro. ¿Personalizado? Con cariño, Caro, nada de que prohibido, no, con cariño, caring, ¿no? Como decimos nosotros, cuidado cariñoso. Y fíjate que cuando uno muestra las estadísticas de prevalencia de fumadores dentro de esa empresa, comparado con la población general de Chile, la diferencia que tenemos es abismante. Entonces, podemos mostrar con hechos concretos que las acciones en salud sistemáticas dentro de un espacio laboral, con cariño, con entrega de información, y no metiendo ni miedo, ni controlando, nada, autocuidado, responsabilidad personal, tienen impacto. Maravilloso. Sí. Mira, para contar una anécdota un poquito divertida, una vez a mí como bronco pulmonar me llamó el gerente general de una minera, la más importante de este país, no voy a decir el nombre, pero empezó a desayunar el cobre. ¿Y sabes por qué me llamó? Me llamó súper preocupado porque habían hecho una encuesta en que se preguntaba la prevalencia de tabaquismo entre sus trabajadores, y era cero. Cero. Y evidente era porque la gente quería aferrarse a su pega y poner que fumaba era un riesgo de perderla. Porque la... No, ¿no? Claro, porque si tú tienes que ir a hacer un trabajo en altura, no puedes tener riesgos respiratorios. Entonces eso me reveló una cosa, que la gente sabe, que la gente entiende, pero que tenemos que hacer un trabajo tal como tú dices, a escala mayúscula, cariñoso, no restrictivo, no ofensivo a aquellos que toman decisiones sobre su propio cuerpo, pero sí defenderle el aire al que no quiere recibir el vapor del vapeo, al que no quiere recibir el humo del tabaco. Y pucha, creo que eso es una gran inversión que vamos a tener que hacer, porque si hay algo en lo que la prevención en este país está al debe, es en evitar el inicio del tabaquismo en los escolares, que empieza muy frecuentemente hay niños de 9, 10 años, uno de cada cuatro escolares de octavo básico fuma, el 50% de los escolares de cuarto medio fuma. Entonces tenemos que ser capaces de comentar esto y promover una vida más saludable desde la casa. Claro, yo no sé si has visto, hay una encuesta de salud escolar global de hace algunos años que desafortunadamente éramos los primeros, somos el país que su prevalencia del hábito tabaquico en adolescentes es el más alto en el mundo. En el mundo. Sí, y dilo fuerte, dilo fuerte nomás porque en el fondo para pelear un problema, yo que soy médico intensivo, lo primero que tienes que hacer es conocer el problema y aquí quiero agradecer yo para quienes están en nuestra sintonía de aquí de Salud para Todos en Devox Radio que estamos conversando con la doctora Cetilia Iturra, saludista, quien se ha enfocado en la prevención laboral, pero la prevención tiene que ser extendida a todos los ámbitos porque no saca nada una persona en su trabajo de usar mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia, hacer como la parada, si en la casa cuando llega no tiene esos mismos cuidados y ya con la pandemia aprendimos, ¿cierto?, que tan importante es la conducta en la casa como en el trabajo. ¿Cuáles dirías tú, claro, ¿cuáles dirías tú que son las recomendaciones hoy para hacer una buena medicina preventiva respiratoria? y casi nos estamos yendo ya a la rosa comercial, así es que ven para seguir conversando en el segundo bloque. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.